Que guapo Ya mira que estoy mejor El pueblo unido jamás será vencido 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 La cabina es asiscida, la cabina es asiscida. La cabina es asiscida. ¡Unido! 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 ¡El RIF unido! ¡Unido! ¡Unido! ¡Vamos! ¡Unido! Es que no sabéis lo que pesa esa bandera, ¿no? ¿Pero qué tiene la bandera de las banderas de abiertas? Sí, tienes tu lobo con mi foto. Ya es que eso es lo que te iba a contar que cómo se puede hacer con la foto. Bueno, lo que haces es en directo. Ya, es que si no me lo vas a poder estar aquí. ¡Solo, y no nos vemos! ¡Solo, y no, y no! ¡Joder! ¡Me estoy cogerando! ¡Se acabó la fiesta! ¡El RIS se despierta! ¡El RIS se despierta! ¡Se acabó la fiesta! ¡ELE SEPIAS DE LA FIESTA! ¡Se acabó la fiesta! ¡ELE RIS se despierta! 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 ¡Suscríbete al canal!